Santuano, capítulo 8, versículo 36, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así la palabra de nuestro Dios de esta manera. Así que si el Hijo os libertario, seréis verdaderamente libres. A preciables personas en esta noche, tanto como hombres y también mujeres, les rogamos un momento más de su atención. No vamos a estar toda la noche en este lugar, no. Este es el segundo mensaje. Habrá otro mensaje, la reunión se termina. Pero hay dos formas, oiga joven. Hay dos maneras como regresar para la casa. Una forma es llevarse la bendición de Dios en la vida. Si usted va a regresar para su casa, con la bendición de Dios en su corazón, en su vida, va a ser un hombre feliz, una mujer totalmente feliz. Pero si usted va a regresar, oiga Señor. Si usted va a regresar para su casa, así como vino con la carga del pecado. No va a regresar para su casa, que tristeza, que lástima nos da a nosotros, porque también nosotros de ahí salimos, joven. No vaya a pensar usted que nosotros nacimos ya predicadores cristianos. No, en el caso de su servidor, en el vicio, en el fango del pecado, oiga amigo. Haciendo lo malo, lo desagradable delante de Dios. Pero una noche inolvidable. Una noche inolvidable, cuando llegó Cristo a mi casa, oiga amigo. Y me predicaron el Evangelio de Jesucristo, como usted lo está oyendo esta noche. Esa noche mi corazón dispuesto estaba, amigo. Oiga señora, señorita, también. Esa noche decía yo, ¿será que lo creo? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? Entre tanto que el diablo, oiga amigo, déjeme decirle. Señores, señores, esta noche el diablo trabaja, desde la oscuridad lanza sus tardos, le mete vergüenza en su mente, miedo, el que dirán, y muchas cosas. Esa noche me recuerdo, cuando me hablaban la palabra de Dios, dije, hoy lo recibo. Con todos mis vicios, con todos mis pecados, hoy voy a Cristo, me levanté de mi silla. Oiga amigo, doblé mis rodillas, y le dije, señor, hay que hablar, amigo. Le dije, señor, perdóname de mis pecados, te recibo, y tu sangre limpia mi alma de todo pecado. Esa noche es inolvidable para mi vida. Ahora, soy feliz, amigo. Gracias a Dios, ahora somos hijos de Dios, y por la misericordia de Dios, predicamos el Evangelio. Esta vez, las palabras, oiga bien, yo les suplico su atención. Amigo, por este lado, también, señoras y señoritas, señores. Le ruego su atención, a este segundo mensaje de Dios. Estas palabras salieron de los labios de Cristo. Dice la Biblia, estamos leyendo, oiga amigo. Así que si el Hijo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay un himno que nosotros cantamos, y dice el himno, libertad, libertad, oh que buena, la que da el Salvador. Oiga amigo, para libertad, a la raza humana, no puede pasar, señores. Yo estaba pensando, cuando leía esta palabra de Dios, mi mente trabajaba joven. Y estaba pensando, acerca de los hombres, que trabajan. Usted ha visto, aquellos carros, aquellos automóviles, aquellos carros, aquellos vehículos, donde dice rescate. Ahí van los bomberos, oiga amigo. Estos hombres han sido entrenados, para poder rescatar, para libertar a un accidentado, para socorrer, para darle los primeros auxilios a aquellas personas que están a punto de morir. Oigan señores, y en ese vehículo dice, rescate. Oigan señores, muchos hombres de los que trabajan, en ese trabajo, muchos han muerto por rescatar a una persona que necesita ser socorrido. Oiga amigo, pero dice la Biblia, así que si el Hijo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Que maravilla, oiga señora. Un día Cristo vino al mundo, como usted oía. Fue despojado de su gloria. Fue quitada la corona de su cabeza. Él estaba con Dios en los cielos. Pero cuando el mundo, oiga amigo, cuando la raza humana, cuando el mundo entero estaba esclavo en el pecado. La Biblia dice que Satanás, el diablo, tenía en la cárcel a toda la humanidad. Ninguno buscaba a Dios y de paso, que el diablo no les abría la puerta de la cárcel a los que estaban encarcelados, esclavos en el pecado. La Biblia dice que Dios miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, alguien quien buscara a Dios. La Biblia dice que nadie, ninguno buscaba a Dios. El mundo entero estaba con el rostro al pecado, y le había dado las espaldas a Dios. Dios vio las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consolara. Porque la fuerza del ser humano estaba en mano del enemigo. Oiga joven, en un día Cristo vino al mundo, vino a sufrir, vino a padecer. Hubo un proceso, la obra de salvación, de redención. Oigan señores, para libertar, para socorrer, para redimir, para salvar al mundo entero, no fue fácil. Oigan señores, le voy a leer algo más de la Santa Biblia. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer, oiga amigo. El diablo es astuto, entretiene a la persona. Entretanto la bendición pasa, y usted se queda. Pero esta noche, estamos seguros de que usted amigo, va a ser una persona libre. Libre del pecado, libre del infierno, libre de las cargas del enemigo, el diablo. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Oiga lo que dice la Biblia. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Oiga bien. Jesucristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Oiga bien. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servitumbre. Oiga bien, señores. No fue fácil, amable amigo. Oiga señora, señorita, personas. Esta noche no fue fácil, un día Cristo, para libertar a la raza humana que estaba bajo el poder de Satanás. Esclavo del pecado, cada hombre que moría, oiga joven. Cada ser humano que moría, descendía a un lugar que se llama infierno. La Biblia dice, como la sequía, el calor, arrebatan las aguas de la nieve hacia el infierno. Estaba arrebatando a los pecadores. Pero Cristo vino, usted oía, despreciado, desechado, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. A él le dieron de puñetazos, a él le dieron de bopetadas, le escupieron su rostro, lo coronaron su cabeza con corona de espinas. Azotaron sus espaldas, oiga amigo, sin misericordia, las espaldas de Cristo quedaron como surcos de arado. Oiga joven, la Biblia dice que le crucificaron, clavaron sus manos, clavaron sus pies en un madero. Aquellos clavos, horrendos clavos, empezaron a traspasar las manos de Cristo. Los pies de Cristo lo levantaron en medio de dos malhechores. Fue contado entre los inlicuos, Cristo pendiente en el madero. Un ladrón a su derecha, otro malhechor a su izquierda. Y la gente que estaba viendo, escarnecían, se burlaban de Cristo. Oiga amigo, él murió, él dio su vida, murió en la cruz. Usted oía que él dio su vida, que murió en la cruz. Todo fue para libertar al hombre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero para eso le explico de que Cristo pendiente en el madero. Murió, ahí clavado, crucificado, murió en la cruz. Estando muerto, un soldado le apreó su costado con una lanza. Donde salió, donde emanó sangre y agua. Ya se lavó en la sangre de Cristo. Yo sé que no, amigo. Yo me lavé un día, esa noche. Clamé a Dios por misericordia. Esa noche me arrepentí, me convertí. Mis pecados fueron lavados, fueron limpios. Con el poder de la sangre de Cristo. Cristo fue bajado, sepultado, resucitado. Al tercer día, con poder. Sabe amigo, ¿qué dijo Cristo? Cristo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Él dijo, id por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Más el que no creyere, será condenado. A los cuarenta días ascendió. Él se fue a los cielos muy pronto. Él vendrá a las nubes, en los aires. Con voz de mando, con trompeta de Dios. Descenderá en los aires, dice la palabra de Dios. Sube acá, esposa mía, paloma mía. La iglesia, el pueblo del Señor, lo está esperando. Lo estamos esperando. Sabe amigo, lo que dice la Santa Biblia. Ven Señor Jesús. Oigan señores, en esta noche, nosotros estamos ya preparados. Si esta noche, Cristo apareciera por nosotros. Oiga joven, no es orgullo, no es gastancia. Yo me voy con él. Los hermanos, en este lugar, de esta asamblea, de San Rafael. Tierras del pueblo, los manos de este mundo. Usted ha conocido, ha mirado. Cuántos hombres, cuántos hermanos, van a la sala evangélica. Amigo un día, ya no los va a mirar. ¿Por qué razón, por qué motivo, es que Cristo habrá venido y la iglesia se habrá ido? Dios lo ha prometido, lo va a cumplir. Puede ser esta noche, en que Cristo aparezca. Y tu amigo, no estás preparado. No te has lavado en la sangre de Cristo. Verá que no has llorado en el pecado. Verá que sí, también tu servidor lo experimentó. El diablo no paga bien. No, amigo, en el mundo has caminado. Y todo lo que has probado, todo te ha fallado. Has buscado la paz, no lo has encontrado. Pues Cristo no te falla. Esta noche, Cristo, amigo, ha venido a este lugar. Él te invita, Él te llama, Él quiere. De que todos los que esta noche nos están oyendo, vengan al conocimiento de la verdad. Ya eres salvo, amigo. Ya tienes a Cristo. Verá que todavía no. Pero esta noche, lo quieres creer, lo quieres aceptar. Quieres ser libre del pecado, de las garras, de Satanás. Vamos, amigo. Levántate. Esta noche, Cristo te llama. Cristo te perdona. Hay un poder maravilloso en la sangre de Cristo. Crees que la sangre de Cristo, Jesús, limpia tu alma de todo pecado. Lo crees, verdad. Yo sé que lo crees. Vamos, levántate. En esta noche, Cristo te llama. Cristo rompe las cadenas. Por lo cual, estás atado. Hay una lucha. Hay una batalla en tu interior. ¿Sabes qué, amigo? El diablo te dice, no lo hagas. El diablo es astuto. El diablo te está engañando. El diablo te quiere llevar al suplicio del infierno. Quieres ser lanzado al lago de fuego. Yo sé que no. Señoras, señoritas, por este lado, hay mujeres que en esta noche desean ser felices. Hay hombres por este lado desean ser libertados del pecado. Amigo, usted corre dos peligros en su vida. ¿Sabe cuál es? El primero, podemos explicarle. El primero es la venida del Señor Jesucristo. Si Él viene en esta noche, déjeme decirle. Señora, señorita, si Cristo viniera en esta noche, ahí en su silla, ahí en su lugar. Ahí se van a quedar sentada los creyentes en Cristo Jesús. No vamos a ir, vamos a ser transformados. Vamos a ser arrebatados y llevados al tercer cielo. Pero usted, señora, usted, señorita, no está preparada. No se ha lavado en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Pero si esta noche usted desea, usted anhela, Cristo es su Salvador. Su sangre que vertió de su costado. Tiene poder suficiente para limpiar su alma de todo pecado. Vamos a ir terminando. Vamos a leer lo que dice en el libro de Proverbios. Oigan, señores, y el que aprovechó, aprovechó, y el que se habrá quedado, lástima de veras. Vamos a leer lo que dice Proverbios, capítulo 6. Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 6 de Proverbios, versículo 5. Oiga lo que dice la Santa Biblia. Dice de esta manera, escape, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Dice la Biblia, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Buenos señores, en esta noche, hoy ha venido el poder para salvarlo, el poder de Cristo. Porque Él ya hizo la obra de salvación. Ya todo está hecho solamente de que usted, joven por este lado, oiga Señor, solamente de que usted, oiga Señora, Señorita también. Solamente de que ustedes, sacan fuerzas de debilidad, y sacan fuerzas de debilidad, y arrebatan la salvación de su alma de otra forma. Dios no puede obligarla a usted. Dios no puede obligarlo, amigo mío. Pero yo sé que esta noche, por este lado, amigo, quiere escapar como la gacela, escapa de la mano del cazador. Buenos señores, el diablo es astuto. Cuánta gente ha muerto, y ha muerto en el pecado. Y ahora, oiga Señorita, su alma de ellos está en el tormento del infierno. Pero que usted, tiene esperanza de salvación, señorita, que dice esta noche, cree que la sangre de Cristo, le limpia su alma de todo pecado. Si lo cree, escape del lazo del diablo, por lo cual, está cautiva. Vamos, levántese, venga Señorita, venga Cristo, no le acaso a la vergüenza, al que dirán, por este lado, jovencito. Cuando vas a cambiar tu vida, miren como te ha pagado, Satanás el diablo, te ha engañado, has llorado en el pecado. Verá que sí, pero esta noche, quieres ser el salvo, quieres aceptar a Jesucristo. Ven, levántate amigo, eres un esclavo del pecado. Basta ya, Cristo rompe las cadenas, solamente de que tú también, haz un esfuerzo. Ven amigo, levántate de tu silla, ven, levántate, esta noche, Cristo te llama, Cristo perdona la sangre de Cristo. Limpia tu alma de todo pecado. ¿Lo crees amigo, o no lo crees? Verá que sí lo crees, o te quieres ir al infierno, cuando la muerte te va a sorprender. Verá que no amigo, te quieres ir al cielo con Cristo. Jovencito, ya tienes a Cristo, ya lo creíste, yo sé que no, esta noche, Cristo te llama, Cristo perdona. Hay un poder maravilloso en la sangre de Cristo, que limpia tu alma de todo pecado. Si te mueres así, como estás joven, tu alma va a bajar al tormento del infierno. Lo vas a llorar, lo vas a lamentar demasiado tarde. Un día vas a ser sacado de ese lugar, vas a ser juzgado en el trono blanco. Tu nombre no se va a hallar en el libro de la vida. Te van a atar de tus manos, de tus pies. Te van a lanzar al lago de fuego. Eternamente, escapa, mejor amigo. Vamos Señor, ya tienes a Cristo, ya lo creíste en tu corazón. Amigo, que adelante, que dice su corazón. Ya tiene a Cristo, ya lo aceptó, todavía no lo quiere creer. Vamos, levántate, mira, mira. Esta noche, Cristo te perdona, Cristo te lleva al cielo. Solamente, levántate amigo, ven, mira Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Esto lo cree, amigo. La palabra de Dios es eficaz, más cortante que toda espada de los filos. Amigo, te quieres ir al cielo cuando Cristo venga. O no, te quieres ir al cielo. Te quieres quedar para sufrir la ira de Dios. Verá que no, yo sé que no. ¿Qué tienes que hacer? Levántate, mira amigo. Mira esta noche, levántate de tu silla. Mira doblar tus rodillas. Esta noche, hay poder en la sangre de Cristo. Solamente, haz un esfuerzo. No te detengas en el pecado. Porque si Cristo viene, ahí te vas a quedar. Vas a ir errante de mar a mar. Vas a buscar la palabra de Dios. No la vas a hallar. ¿Qué te pasa? Jovencito, eres cobarde. Verá que no. Eres valiente. Yo sé que sí. Vamos, levántate. Y uy, mira amigo. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Venga doblar tus rodillas. Pídele el perdón de tus pecados al Hijo de Dios. No lo hay. Qué lástima. El tiempo se va. Ya vamos a terminar. Jovencita, deseas ser salva. Deseas creer en el Hijo de Dios. O no lo quieres creer. Es cosa tuya. Ve a tu papá, ve a tu mamá, tus familiares, tus vecinos. Ya tienen a Cristo. Quienes ya tienen a Cristo. Algunos conoces. Ellos se van a ir cuando Cristo venga. Pero tú te vas a quedar. Lo vas a llorar. Lo vas a lamentar. Jovencita, la invitación es para ti. Vamos, levántate. Esta noche Cristo te llama. Verá que si sientes que no te quieres quedar. Cuando Cristo venga, dobla tus rodillas. Levántate. Jovencita, esta noche. Yo sé que sí. La palabra de Dios está tocando tu corazón. No te quieres quedar. Cuando Cristo venga. Verá que no crees que la sangre de Cristo limpia tu alma de todo pecado. Lo crees, jovencita. Un paso te resta. Ventano, sin vacilar. Te sientes casi creyendo ya. Vence el casi. Porque el casi. No te es de valor. ¿Qué te pasa? Porque te quedas. Ahí en tu silla. Ahí en tu lugar. Yo no aguanto a creer de que no quieres la bendición. Señorita, ¿qué dices esta noche? ¿Quieres la bendición? ¿O quieres la maldición? ¿Quieres la vida? ¿O quieres la muerte? ¿Te quieres ir al infierno? ¿O te quieres ir al cielo? ¿Sabes que para ir al cielo tienes que creer? ¿Tienes que aceptar a Jesucristo? ¡Ven, señorita! Ven a Cristo. Ven a esta noche. Cristo te llama. Cristo perdona. Hoy eres de salva. Pero si lo crees, lo quieres creer. Jovencita, un paso te resta. Ventano, sin vacilar. El diablo es astuto. Te está colocando miedo, vergüenza. Pero si te vas a morir, el diablo te va a llevar al infierno. ¡Qué lástima! Bueno, señores, vamos a hacer una invitación por este lado. Amigo, ya tienes a Cristo. Ya lo creíste. Yo sé que todavía no. ¿Verdad que no lo quieres creer? Vamos, levántate. ¡Ven esta noche! ¿Lo crees o no lo crees? ¿Verdad que sí lo crees? Ven, levántate. ¡Ven a Cristo! ¡Ven, amigo! Ven esta noche. Ven a doblar tus rodillas. Habla con el Señor. Dile que te perdone todos tus pecados. ¿Lo quieres creer? ¿Lo quieres aceptar? ¡Levántate, amigo! ¡Ven al Señor Jesús! ¿Por qué lloras? Es que estás en el pecado. En el mundo has caminado todo lo que has probado. Todo te ha fallado. El diablo nunca te paga bien. Cristo te ama. Cristo te perdona. Vamos, amigo. Ven. Ven, levántate esta noche. No te quedes en tu silla. Basta ya al pecado. ¡Vamos, levántate! Esta noche ven a los pies de Cristo. Ven, amigo. Levántate. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres que la sangre de Cristo limpia tu alma de todo pecado? ¿Lo crees? Yo sé que lo crees. Vamos, amigo. Levántate. Esta noche ven. Ven a Cristo. Ven, amigo. Ven, camínate. Acá adelante. Dile, Señor. Perdóname de mis pecados. Hoy me arrepiento. Hoy te acepto. ¿Lo quieres creer? Verá que sí. Un paso te resta. Véntalo. Sin vacilar. Vamos, amigo. Dile no al pecado. Dile sí a Cristo. Vamos, amigo. Una pregunta te voy a hacer. ¿A dónde deseas ir el día que te mueras? Al infierno. Verá que no. ¿Te quieres ir al cielo? Ven, levántate, amigo. En el nombre de Jesucristo. Y en el poder de su sangre. ¿Lo crees? Verá que sí lo crees. Vamos, amigo. Esta noche. Levántate. Ven al Señor Jesús. Cristo te está llamando. Levántate, amigo. Ven a duro a tus rodillas. Hoy es noche de libertad. Hoy es noche de bendición. ¿Qué te pasa, joven? ¿Por qué te quedas ahí en tu lugar? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser dichoso? Vamos al cielo. Solamente acepta el perdón de Jesucristo. Vamos, amigo. Un paso te resta. Hay una lucha en tu interior. ¿Tú crees que Cristo te salva? ¿Crees que Cristo te perdona? Vamos, amigo. Levántate esa noche. Ven. Levántate. Un paso te resta. Vendalo sin vacilar. Pero si no lo quieres hacer, amigo, un día te vas a morir. Te vas a ir al infierno. Cristo va a venir. No te va a llevar. Te vas a morir. Y te vas al infierno. Y si Cristo viene, no te vas al cielo. Vas a llorar. Vas a lamentar. Vas a ser tarde. Vas a esta noche. Cristo te está llamando. Vamos, amigo. Levántate, ven. Ven a los pies de Cristo. Hoy, yo sé que hoy son rotas esas cadenas. Porque Cristo tiene poder. ¿Verdad? Que tiene poder para llevarte al cielo. Vamos, levántate. Venga esta noche. Ven. Ven a Cristo, amigo. Ven a doblar tus rodillas. Esta noche, yo sé que sí. Un paso te resta. Qué lástima. No lo quiere el amigo. No lo quiere el hombre. No lo quiere la persona. Vamos a invitar por este lado. Cinco minutos. Vamos a terminar este segundo mensaje. Señorita, lo cree. ¿Verdad que sí lo cree? Yo sé que lo cree. Vamos, jovencita. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas? Ahí en tu silla. Ahí en tu lugar. Hay salvación. Hay perdón. Así que si el Hijo os libertare. Seréis verdaderamente libres. Quiere ser libre del infierno, del pecado, del lago de fuego. Vamos, señorita. Hoy Cristo te está llamando. Hoy Cristo te va a perdonar. Tú tus pecados. Solo que tú también los recibas en tu corazón. Vamos, señorita. Vamos esta noche. Señora que dice. Ya tiene usted a Cristo. O todavía no. Quiere quedarse. Cuando Cristo venga. Es cosa de usted. Se va a morir, jovencita. Y se va a ir al infierno. No se lo aconsejamos. Mejor esta noche. ¿Qué dice, jovencita? Lo cree, lo cree. Lo acepta en su corazón. Vamos, señorita. Vamos, levántese. Hoy es noche de salvación. Allá en su silla. Allá en su lugar. Cristo te llama. Cristo perdona. Vamos al cielo. Jovencita. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser dichosa? Pues Cristo es el que te salva. Y te hace feliz por la eternidad. Solamente acéptalo en tu corazón. Pero, señores, pocos minutos. Amigo, ¿qué te pasa? Vas a regresar para tu casa. Con la carga del pecado. Verá que no, amigo. Yo sé que no. ¿Por qué lloras? Amigo, lástima. Vas a ir a aparecer en el infierno. Esta noche, amigo. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Quieres creerlo, amigo? Vamos, levántate. Vamos, amigo. Un paso te resta. Mira, ya solo tres minutos. No es posible. Vas a regresar para tu casa. Te vas a morir. Y te vas a ir al infierno. Si Cristo viene, te vas a quedar. No te quedes, amigo. Levántate de tu silla. Vamos a esta noche. Haz un esfuerzo. Verá que lo crees. ¿O no lo crees? Yo sé que sí lo crees. Vamos, joven. ¿Qué te pasa? Venga, Señor Jesús. Vamos a hacer la última invitación por este lado. Un momento. A otro. Vamos a terminar este segundo mensaje. Deseas ser salvo. Deseas creer en Cristo. Mi amigo. Levántate. En esta noche. ¿Qué te pasa? Ahí en tu silla. Ahí dobla tus rodillas. Dile al Señor que te perdona. Dile al Señor que eres un pecador. Lo quieres hacer, ¿verdad? Yo sé que sí, amigo. Has llorado en el vicio, ¿verdad? Por causa del pecado. Cristo te llama. Cristo te perdona. Esta noche. Cristo rompe las cadenas. Amigo mío. Dices que lo haces. Dices que no lo haces. ¿Qué vas a hacer esta noche? Lo quieres creer, ¿verdad? Vamos, ven. Ven, levántate. Venga, amigo. Un paso te resta. En esta noche, ven. Levántate, levántate. Hoy es noche de salvación. ¿Por qué no piensas tanto? En la tardanza. Está el peligro. En el que dirán. No te van a salvar. Esta noche. Ah, joven. Por este lado. Que dice tu corazón. ¿Lo crees o no lo crees? Verá que si lo crees. Jovencito, acá adelante. Cristo te está llamando. Cristo te perdona. Ahí arrodíllate. Ahí en tu lugar. Hay un poder maravilloso. En la sangre de Cristo. No lo pienses tanto. En la tardanza. Está el peligro. Bueno, señores. Vamos a hacer la última invitación por este lado. Jovencita. ¿Qué te pasa? Yo no aguanto a creer. De que vas a regresar para tu casa. Con la carga del pecado. Verá que no, señorita. Venga, señor Jesús. Vamos, levántate. ¿Por qué no lo quieres creer? Hay tanta incredulidad en tu corazón. Pues Cristo, en su palabra, quebranta los corazones más duro en el pecado. Solamente lo tienes que creer. Lo tienes que aceptar. Lo aceptas, jovencita. Verá que si lo aceptas. Vamos, levántate. Es la última invitación por este lado. El tiempo casi nos está marcando. Bueno, señores. Vamos a hacer la invitación general por este lado. Hombre valiente, que deseas aceptar a Jesucristo. ¿Lo quieres creer? Amigo, el tiempo me ha marcado. ¿Lo quieres aceptar? Levántate. Ven a Cristo hoy. Ven a esta noche. Una pregunta te voy a hacer. ¿A dónde deseas que tu alma vaya? ¿Al infierno? Verá que no. ¿Al cielo? Ven, ven a Cristo. Levántate, amigo. Ven a doblar tus rodillas. ¿Te quieres ir al cielo con Cristo? ¿Crees que la sangre de Jesús limpia tu alma de todo pecado? ¿Lo crees? ¿Verdad que si no crees? Levántate, amigo. Ven. Ven a Cristo. Ven, amigo. Allí. Allí en tu lugar. Allí en tu lugar. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué lo piensas tanto? El diablo es astuto. Pero esta noche, la sangre de Cristo limpia tu alma de todo pecado. Vamos, amigo. Ven. Un paso te resta. Vendalo sin vacilar. Levántate, joven. Allí en tu silla. Allí en tu lugar. Allí en tu lugar. Allí en tu lugar. Ahí dile al Señor que te perdona. ¿Lo quieres creer? El tiempo ha marcado. El tiempo ha llegado. Jovencito, ¿lo crees verdad? Yo sé que si lo crees. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas? Allí en tu silla. Allí en tu lugar. ¿Eres valiente, amigo? Yo sé que sí. Vamos, levántate. Vamos, amigo. Vamos al cielo. Allí arruídate. Allí en tu lugar. Allí, amigo. Allí acéptelo. Allí créalo. ¿Crees que la sangre de Cristo limpia tu alma de todo pecado? ¿Lo crees, verdad? Levántate. Ven a Cristo. Ven a esta noche. El tiempo ha llegado. Amigo, ¿qué te pasa? Te vas a ir para tu casa con la carga del pecado. Verá que no. Ven a Cristo, amigo. Levántate esta noche. Ven al Señor Jesús. Levántate, amigo. Un vaso te resta. Vendalo sin vacilar. Hay poder en la sangre de Jesús. Levántate, amigo. Ven a esta noche con todos tus pecados. ¿Lo crees o no lo crees? Yo sé que sí lo crees. Ven, amigo, levántate. Ven a Jesús. ¿Lo quieres creer esta noche? ¿Lo quieres aceptar? ¿Por qué lo piensas tanto? Allí en tu lugar. Allí, olvídate. Allí, amigo. Allí hazlo esta noche. Dile al Señor que te perdone todos tus pecados. Vamos al cielo. Vamos, amigo. Arrebata la salvación de tu alma. ¿Lo quieres creer, amigo? Verá que sí. Un vaso te resta. Ven, levántate. Ven al Señor Jesús. Ven, amigo, ven. Ven esta noche. Yo sé que lo crees. Ven, amigo, ven. Levántate. Hay poder en la sangre. El Señor Jesús. Cristo tiene poder para libertar tu alma. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ven, amigo, levántate esta noche. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Lo crees, verdad? ¿O no lo crees? ¿Lo crees? Ven, levántate, amigo. Ven. Ven al Señor Jesús. Ven, levántate. ¿Por qué te quedas? Allí en tu silla. Allí arrídate. Allí, amigo. Allí en tu lugar. Pídale perdón a Jesús. Ven. Ven, amigo, levántate. Yo sé que sí. Un paso te resta. Estás atado, ¿verdad? Pues Cristo te desata. Te liberta. Esta noche. Ven a Cristo, amigo. Ven esta noche. Bueno, señores. El tiempo ha marcado. Señorita. Ven a los pies de Cristo. El momento que lo haga. El momento que usted lo recibe. Oiga bien. No se le vaya a olvidar que la sangre del Señor Jesús le limpia su alma de todo pecado. Y que el Señor bendiga sus preciosas palabras.